El día de hoy, güey Tenemos una buena arma Una de mis favoritas de Warzone 41, güey Pero vamos a ver, güey Cómo vamos a abrir este armameta Esperamos un buen attachment, nene Tenemos una buena arma, no hay que... Empezamos con el dorsal de Messi El número 10, bandita Vamos a ver qué attachment es el número 10 Es acople bien, banda Me gusta Ok, maldita Sol 51 Acoples, bandilla Vamos a ver cuál Nos toca de los 51, racilla Número 50, chat Me lleva a la mierda, güey Pero bueno, mis estimados Tocó el número 50 Que es un... ¡Taladro! ¡Me tocó un taladro, güey! ¿Qué es esta, ma... A ver, voy a manifestar todo al revés Chance, y eso me va a ayudar A ver, va, va, va ¡Ah, ruletita! ¡Eh, dame unas balas perforantes, por favor! No sabes cuánto Quiero unas perforantes O una mira bien cacariza Por favor, dámela ¡Dámela! Funcionó, güey ¡Funcionó, loco! Ok, let's go Nos tocó cañoncito Sabemos que cañón Es el mejor... De los mejores attachments Que nos puede tocar Eh... Son bastantitos, güey Son seis Son seis, güey Vamos a darle, güey Pero vamos a empezar Con el cañón Número one El cañón número uno, banda Este nos va a dar Velocidad al apuntar Con la mira O sea, esta va a hacer Que la... Vayamos más hechos Bien enchufadotes, papi Nos van a ver corriendo Y van a decir ¡Agárrelo, ratero! ¡Ja, ja! ¡Tercera tachme, güey! ¡Quiero unas balas perforantes, ruleta! ¡Dámelas! ¡Dámelas! ¡Dámelas ya! Me voy a enojar Si no me das las balas perforantes ¡Dámelas! Nos tocó la... No sé por qué siento Que la ruleta me escucha, güey Fuera de pedo, güey Estoy empezando a sospechar, güey Que la ruleta me escucha Son setenta y dos miras Ok, bandita ¡Bien, papis! ¡Bien! Número veinte, güey Dieciocho, diecinueve, veinte ¡Ah! ¡Está bien, eh! ¡Está bonita! ¡Bien! ¡Bravo, güey! ¡Bravo, güey! ¡Vale, güey! Vamos a ver Número... ¡Uy! ¡Uy! Casi salía el ocho, eh! ¡Casi salía el ocho, perros! Número siete de CR7 Vamos a ver cuál es Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis Empuñadura trasera A ver qué empuñadura me da, güey Ya, ya, la verdad Ya ni sé qué me va a dar, güey Empuñadura dos, güey Es buena Esta me da, güey Control de retroceso Va, güey Vale, bueno Dentro de lo que cabe Nos dio la mejorcita, banda Vale, güey Bien, güey Eso no me disgustó tanto, güey Está bien, güey Último attachment, banda ¡No! Sí, 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 sí ¿Qué pensaron, tontito? Ok, maldita Vamos a ver Qué láser nos toca Son doce láseres, banda ¿Cuál creen que toque? Ya estamos en la recta final Del arma meta, güey Así que let's go, güey Láser seis, güey ¿Cuál es el seis, güey? Cuatro, cinco Otro placer inclinado Me lleva la... Este es el último attachment, banda Ya estoy triste, güey Ok, no tanto, ¿eh? Con cañ... Ven, me faltaba cañón, güey Bien, cañón sí, güey Cañón sí, güey Cañón sí, papito lindo Este sí, hermanito Va, son 39 cañoncitos, güey Bien, güey, bien, güey Quiero de los últimos ¡Oh! ¡Qué ganas de que me den De los últimos attachment! ¡Qué ganas, ruleta! Por favor, dame de los últimos Por favor, ruleta Venta la... Ruleta, güey Me está espiando la culera, güey La... Ruleta me está espiando, güey Cuando quiero de los... Cuando le digo, güey Que quiero de los últimos Sí me los da, güey ¡Hala, puta, banda! ¿Qué pedo con este armameta, güey? Hasta me banearon, güey Uno, veintidós, veintitrés y veinticuatro, güey Bueno Esta es El armameta, chat En corto, banda ¿Cómo la bautizamos? Pero en chinga, güey Es que son bien lentas La nerf La baneadora La nerf La ban La fea Juan Gabriel, va ¡Let's go, chat! Vamos a jugar con Juan Gabriel Ahí estamos Tenemos la armameta, papi ¿Cómo se llama, güey? ¿Cómo se llama? Juan Gabriel, güey Tenemos a Juan Gabriel La que me dio el ban en TikTok Pero nosotros vamos a dar ban a la vida A la banda A la banda Les damos, mijo ¡Ah! ¿Quién es? Pues yo lo reparto, nene ¡Ah! ¡Tómala! Vamos con la segunda Killer, hermanito Oom I wanna see Mis amigir ¡Gumbalup! ¡A la migir! ¡Ese p*** es matado, papi! Esta no es tu época Esta es la época de las chichonas ¡Ja, ja! Chaparritas, pero peligrosas Let's go Recargamos ¡Por campero! ¿Qué pasó, tontito? ¿Querías campear a esta chichona? ¡Nanananananananana! ¿Hace daño? ¡Sí, hace daño! Vamos, let's go ¡Ah, wey! ¡Con el taladro! ¡Llámenos a la policía! Que se viene este carnal Se viene muy loco Se viene muy crazy Viene muy travieso Se avienta Lo vieron ¡Ah! ¡Hagamos un tijerazo, nene! Estamos recargando Estamos recargando Estamos recargando El arma ¡No ma... ¡Soy muy bueno! ¡Saa, sa, sa! ¡Sorpresita, tonto! ¡Sorpresita! Let's go A estas escaleras No suben más Alguien aterrizó Arriba de mi edificio Piensa que no lo vi Pero si lo vi, torcito Let's go, mamá En que me convertí, chat En que me convertí, chat ¿Qué ibas a hacer? ¿Querías esnaipiarme? Pues esnaipé, adiós, papi Toma, perro Soy muy guarra Me gusta el... Me gusta repartirlo No, villa, la armameta No Nos va a llevar el sniper, güey Ya vamos a enfocarnos en ganarlo Cuarto puesto, güey Pero qué partida, gato No 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 No